Hola, ¿qué tal mis queridos estudiantes? Aquí estamos nuevamente en tu canal Wilson Te Educa como siempre con un tema nuevo, un tema muy importante para ti, para tu entendimiento escolar. Saludos para todos y cada uno de ustedes en diferentes partes del planeta. Hoy te quiero hablar de un tema muy importante sobre todo en lo que tiene que ver con el deporte. Hoy vamos a hablar de cómo hacer, cómo ver las mejores claves para hacer una crónica deportiva. Las mejores claves para escribir una crónica deportiva. Muchos de nosotros a veces no sabemos, entonces aquí en una forma sencilla, hoy lo vamos a ver. Las claves para que tú hagas esta crónica deportiva tienen que ver principalmente con el conocimiento en cuanto a lo que tenga que ver con ese deporte que quieres escribirle. Puede ser fútbol, ten en cuenta que puede ser tenis, puede ser cualquier tipo de deporte que quieras escribir una crónica, pero tienes que conocer de él y tener en cuenta muchas características para que luego la puedas realizar. Entonces, vamos a ver cuáles son esas principales claves para que tú aprendas a escribir o hacer una crónica deportiva. La primera, piensa en algún evento deportivo al que hayas asistido o en el que hayas participado y sobre el cual puedas elaborar tu crónica deportiva. Es decir, ahí debes justificar por qué vas a escribir sobre ese deporte o sobre tal evento deportivo en el cual tú hayas presenciado y puedas sacar unas conclusiones. Esa es una de las principales claves que debes tener en cuenta. Segunda, amplía tu conocimiento sobre la terminología o lenguaje propio de la disciplina deportiva sobre la cual vas a producir tu crónica deportiva. ¿Qué quiere decir esto? Que investigues sobre algunos términos, algunas palabras, algunas expresiones que son propias del deporte para que puedas tener más peso al momento de hacer tu argumento sobre la crónica deportiva. Tercero, define a qué tipo de lector vas a dirigir tu crónica deportiva. Ten en cuenta que la completen, que la crónica deportiva, su complejidad siempre te va a llevar a apartar un poco del lector. Entonces, en esta tercera, lo que te quiero decir es que no seas complejo y si lo utilizas, esa complejidad, debes saber a qué tipo de lector va dirigida esa crónica la cual estás haciendo. Porque de nada vale que utilices un lenguaje amplio o un lenguaje quizás rebuscado para impactar y lo que vas a hacer es retirar al lector. Cuarta, determina cuál será el titular de tu crónica. Ten en cuenta que este apunte a integrar en el nombre del evento con el hecho más importante ocurrido en el encuentro deportivo. Es que de acuerdo al título que le coloques, que escribas para tu crónica, así también va a llamar la atención y es algo importantísimo que tengas en cuenta en cuanto a la introducción. Porque debes hacer un pequeño esposo en el cual llames la atención con ese título que vas a utilizar. Aquí en el cuarto, en la cuarta clave, pues, es muy preciso para eso. Quinto, precisa cuáles fueron los acontecimientos o momentos más destacados y decisivos del partido. Esto, pues, elabora una lista para que no vas elaborando la lista. Cuando vayas a hacer la crónica, vas sacando cuáles fueron esos momentos más importantes, más destacados y allí, pues, luego los vas a tomar para que puedas elaborar tu verdadera crónica deportiva y sea un éxito al momento de ya darla a conocer. Sexta, organiza la sucesión de los hechos siguiendo un orden cronológico. Ten en cuenta, incluir aquellas partes y circunstancias que justifican el resultado. Cuando digo que organice cronológicamente todo lo que vaya pasando, lo que vaya sucediendo, ya sea en el partido de fútbol, en cualquier evento deportivo, pues, para que luego ya tú puedas justificar por qué tal equipo tuvo el mejor resultado. A veces podemos nosotros sacar conclusiones antes de vernos el partido y decimos, no, es que va a jugar con tal equipo y ese equipo tiene excelentes jugadores. De seguro vamos a perder con ese equipo. Y entonces, si son los apostadores, no le hacen a ese, sino al que tiene más ventaja y resulta que la cosa salió más difícil de lo que pensaban y así sucesivamente porque a veces en el fútbol no está nada escrito o en cualquier otro evento deportivo. Siete, emplea lenguaje claro y sencillo. Al momento de escribir, de redactar tu crónica deportiva, no es aconsejable para ninguno a nivel profesional, a nivel técnico o aficionado o en el colegio que esté haciendo un tipo de este trabajo, vaya a utilizar un lenguaje quizás no acto o no deseado o quizás rebuscado con terminología, con palabras raras que no tengan ninguna clase de conexión con lo que nosotros estamos esperando y eso nos va a apartar de la lectura de esta crónica deportiva. Entonces, lo que más se aconseja es que seas sencillo al momento de escribir, que utilices palabras, que utilices expresiones que vayan a corte y que sean fáciles de entender para que la gente no se vaya a retirar antes de terminar de leer tu crónica deportiva. Otro, el octavo dice, emplea conectores lógicos de manera que tus ideas tengan coherencia y cohesión. Sí, esto es prácticamente algo muy importante. Cuando vayas a escribir tu crónica deportiva o cualquier otro trabajo donde utilices expresiones, utilices párrafos, utilices quizás oraciones largas, debes tener en cuenta los conectores lógicos. Los conectores lógicos, hay una gran cantidad de ellos para empezar, para añadir expresiones, para enfatizar casualidad, en fin, por lo tanto, en ejemplo, por lo tanto, a veces de igual manera, siguiendo el orden, en fin, hay de números, como tú lo quieras, pero debes utilizar estos conectores lógicos para que te ayuden a realizar tu trabajo y que tenga lo más importante de la crónica deportiva es que tus palabras no queden divagando, no queden en el aire. Esto qué quiere decir? Que tenga coherencia y cohesión con lo que estás hablando, con lo que estás escribiendo. Y por último, verifica el uso de signos de puntuación y las reglas ortográficas. Sería penoso que al momento de tú redactar, de escribir tu crónica deportiva, no sepas utilizar los signos de puntuación, es decir, el respeto por la coma, por el punto, por el punto y coma, el punto seguido, el punto aparte, todos estos signos de puntuación debes tenerlo pendiente al momento de escribir tu crónica deportiva. Si te gustó este vídeo, una mano hacia arriba, no olvides activar la campanita para que todos mis vídeos lleguen a ti. Además, te invito a que me dejes un hermoso comentario y que te suscribas a mi canal. Chao, nos vemos en un próximo vídeo. ¡Gracias!